Esta es una manera excelente de comenzar una clase de educación física. Acompáñame, acompáñame. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Nos vamos a saludar Nos vamos a saludar Con una mano. Quiero que todos ustedes se saluden con una mano. ¿Cómo nos sale? Hola, ¿cómo están? Salúdense entre ustedes. Saltando y aplaudiendo y dice Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Nos vamos a saludar Nos vamos a saludar Ahora nos vamos a saludar Con las dos manos Corriendo ahí en su lugar y dice Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Nos vamos a saludar Nos vamos a saludar De puño Saltando y girando y dice Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Nos vamos a saludar Nos vamos a saludar Con la cabeza Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Yo, Julián y tú, ¿qué tal? Nos vamos a saludar Nos vamos a saludar Con diferentes partes del cuerpo Ahora sigue con la cadera Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Todo muy bien y tú, ¿qué tal? Todo muy bien y tú, ¿qué tal? Nos vamos a saludar Nos vamos a saludar Con los pies Ahí donde están corriendo su lugar Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien y tú, ¿qué tal? Yo muy bien y tú, ¿qué tal? Nos vamos a saludar Nos vamos a saludar Tocándolas con las dos manos Muy bien, vamos a correr Pero solamente aquí dentro del círculo Primero yo y dice Hola, hola, ¿cómo estás? Les toca Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien y tú, ¿qué tal? Yo muy bien y tú, ¿qué tal? Nos vamos a saludar Nos vamos a saludar Ahora nos vamos a saludar Con un abrazo, sale, un abrazo Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse y activar la campanita Para que YouTube les avise cuando subo un video Chau Chau